Oye, vamos con Anet Kuburu, que resulta que ya ves que ya salió de Venga la Alegría, ¿no? Según esto, que va a ser más proyectos en Azteca, no sé, tengo mis dudas, tengo mi duda razonable como con Mayito. ¿De qué? De Anet Kuburu. Ah, que Anet Kuburu dijo que no se iba de Azteca. Y entonces ayer fueron a preguntarle a Andrea Rodríguez, productora de Hoy, si podría existir la posibilidad de que Anet trabaje de nueva cuenta en Hoy. Y entonces dijo, mira, la conozco desde hace años, somos amiguis, pero ahorita no. Ahorita no, porque tendría que preguntarle a Andrea y va a decir que no. Y porque, oye, Andrea, ¿tú crees que lo va a permitir si Andrea y Anet se odian? Sí, es la productora, pero ¿quién tendrá más poder? Andrea Legarreta. Oye, ¿tú te acuerdas por qué se pelearon, no? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? No, no me acuerdo. Es que supuestamente Anet Kuburu decía que Legarreta fue la que anduvo diciendo que ella andaba con el negro Araiza y que le había puesto el cuerno al marido dentro de la empresa. Ya. Por eso. Entonces, bueno, se aborrecen. Se aborrecen las dos. Entonces, Anet Kuburu obviamente no, no va a ir a dar a este, a hoy. Pero yo, ¿no? Tendrían que cambiar, pues, cambiar a todos los integrantes, cambiar de programa, cambiar de chip, cambiar todo para que Anet Kuburu llegue ahí mientras estén Andrea y Galilea, ¿no? Pues sí, al menos la Legarreta, ¿no? La Legarreta principalmente. Sí, sí, sí. Los extraño en Facebook, dice Austria Hernández. Pero ¿por qué nos extrañas si ahí estamos todos los días? Estamos en Facebook, estamos en Spotify, que ahorita decían que no, pero ahí estamos. Ole a todos los que nos ven en Facebook, que además ha crecido un chorro la comunidad, ¿eh? Ya andamos casi en 150 mil personas. ¿En Face? En Face. Ok. Y nos ve muchísima gente todo el tiempo, todo el día, todos los días.